Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la pantalla del 9. Esto es Mejor de Noche. Gracias por acompañarnos. El crimen de Valentino Blas Correas en Córdoba, asesinado por la policía. Cómo fue la llegada al sanatorio Concagua, donde no lo quisieron atender con sus amigos después del accidente y la persecución. Qué ha dicho la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Alejandra García, Chris Zanek, que es periodista de Continental en Córdoba, nos va a contar al día de hoy todas las noticias. Es un gran, gran, gran tema. Muy trágico y muy lamentable. Rusia. Señoras y señores, Putin dijo que ya tiene la vacuna. Hay una explicación muy certera que nos va a dar Aglaia Nikonorova, que es especialista en historia y fundadora de la escuela Rusia.estudio desde Moscú y que sabe mucho del tema y que ante la pregunta de por qué apareció en Rusia la vacuna tan rápidamente, que la hija de Putin dice ya haberla probado y estar inmunizada ante el COVID, tiene una explicación muy, pero muy interesante que no se las quiero decir ahora para que ustedes lo vean, pero que tiene un sustento, digamos, lo que sería un background, una base de datos importante en el porqué la velocidad del descubrimiento. También, Diego Iglesias, nos va a hablar de Nairobi, Kenia, experimentos con los pobres. Así se titula, experimentos con los pobres. Se titula El informe de Diego y también unas cosas de Trump que trajo Diego para contarnos hoy. Hay un gurú, como un gurú de la suerte que dice que Trump, que le viene pegando desde el año 80, le pega todo y dice que Trump va a ser reelecto. Chupate esa... Ah, que no va a ser... Ah, dice que pierde. Bueno, perfecto. Es el pulpo de los mundiales. Y evidentemente no es el que vaticina las cosas que vaticino yo, porque ya fallé de entrada. Esto es culpa del oráculo, que ayer me dijo... Lo voy a quemar del oráculo. Ayer me dijo, no, dice que es reelecto. Y cae aquel y dice, no, dice que no. Ah, boludo. Pero hace 24 horas, pero yo me quedo con lo que vos me decís, oráculo. Vos sos mi gurú. Vos sos mi gurú. Estoy vestido gracias a la mano mágica de Soy Mal Ustedesco. Gran jornada hoy, todo en todos los azules. Les encantó esta camisa, les gustó a todos. Bueno, me alegro mucho. Y el lado B, esperá, esperá, antes de ir con Alejandro. El lado B es espectacular. Es la explosión de un adorno hogareño que le ha cambiado la vida para siempre. A Sergio Expert, que hoy es administrador de empresas y coaching motivacional. Es una historia espectacular. Porque estamos hablando de una bala, de un adorno de la Segunda Guerra Mundial y que tardó años en explotar y generar una tragedia. Increíble lo que pasó desde el año 86 que la tiene el oráculo. Ocurrió la explosión en el año 86, pero estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. O sea, 40 años. Impresionante. Bueno, la historia del lado B con Sergio hoy. Sí, ahora sí, Alejandra, ¿cómo te va? Leo Montero te saluda. Un gustazo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches desde Córdoba, capital. 14 grados la temperatura aquí. Una noche bastante fresquita, te diría. Me gusta que arranques con la temperatura, tipo radio AM, donde si no, acá en Buenos Aires son las 21.54 y tenemos 7 grados. Nos estamos cargando el doble de frío más que vos. Así que tranquila. Bueno, Ale, vamos a lo que nos compete, lamentablemente, el crimen de Blas Correa. Todo lo que se sabe desde Córdoba. Yo he adelantado un poquito así en cuentagotas, en titulares. ¿Dónde estamos parados hoy? A ver, Leo, la situación del caso que conmociona Córdoba y que conmociona, por supuesto, al país. El asesinato, vamos a decir, el crimen de Valentino Blas Correa está en manos de la policía de la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque en la madrugada del día jueves, de hecho, a mí como periodista, me he ocurrido que una de las primeras noticias que nos miraban a nosotros a las dos de la madrugada era que se había tirado, lanzado desde un automóvil, el cuerpo de una persona travesti que a partir de allí comenzó a circular esta versión. A las cinco de la mañana yo llegué al lugar y no había absolutamente nada. A partir de allí empezamos a recibir más información y era precisamente la situación y la muerte de Valentino. Un joven de 17 años que con amigos habían salido a tomar algo el miércoles a la noche, regresaban de la zona sur hacia lo que es Nueva Córdoba, ¿le vos conoces esos cordobés? Sí, claro. A partir de allí ellos cruzan lo que es Plaza de las Américas para que se ubiquen en el resto del país, una rotonda que comienza a separar los barrios y es el acceso a Nueva Córdoba. Pasan el control policial, venían asustados, dicen los chicos, porque habían tenido un intento de robo en la zona sur por parte de motochorros y ellos pasan directamente el retel policial. Se da la situación que automáticamente la policía comenzó a disparar. Una de las balas ingresó lamentablemente por lo que es en este caso el auto, la ventana trasera y a partir de allí la situación que Blas iba sentado en el medio, eran cinco jóvenes y la desesperación se descompone y vos recién citabas algo muy importante que es lo que la Fiscalía del Distrito 1, turno 3, a cargo del doctor José Mana y su secretario en este caso Gabriel Prunoto están tratando de trabajar, investigar qué es lo que ha ocurrido, por qué la reacción de estos policías en el disparo y por consiguiente estos jóvenes que tratan de pedir ayuda en lo que respecta al sanatorio de Concagua. Ya de alguna u otra manera para que la gente comprenda, el sanatorio salió a hablar diciendo que fue el administrativo el que tomó la decisión, que los jóvenes llegaron gritando, pidiendo ayuda, bajan a Blas para recibir la atención en el plaje de estacionamiento del sanatorio de Concagua ubicado en el corazón de Nueva Córdoba. El guardia, en este caso el administrativo, el zapata, aún no como le denominan, les dijo que no, que no era conveniente a él que directamente esta situación o llamaran al 107 o lo trasladaran al hospital de urgencias que es el hospital municipal donde derivan estos casos. Allí ya la Fiscalía está trabajando, leo, si hay un abandono de personas y la responsabilidad por parte de la institución. De alguna manera se está atendiendo de que se quieran desprender que la responsabilidad no caería en este administrativo. Ahora bien, para los que son de salud, una institución no puede dejar de capacitar en protocolos de seguridad y saber cómo tiene que reaccionar la persona o en este caso quien esté en la mesa de entrada para dar a conocer a los médicos y a partir de allí la atención. Siempre va a quedar la duda, como bien dijo Sardín Lacear, la mamá de Blas Correas, si hubiese pasado si Blas recibía ayuda y si recibía al menos los primeros auxilios y después se derivara al lugar donde correspondía. Sí, hubiese sido lo más coherente y quizás estuviera con vida el día de hoy, cosa que no sabemos, pero al menos sabemos que pudiera haber sido eso lo más coherente, atender en la puerta a un hospital a una persona herida. Después los protocolos los desconozco en profundidad, pero suena a lo más coherente. Por otra parte, Alejandra, la policía o los policías, confirmamos si son uno o dos, dicen que estaban autorizados a disparar porque desconocían lo que pasaba dentro de ese auto, la persecución. ¿Esta es correcta esta declaración? Sí, lo que ocurre es que cuando los chicos salen en contramano de Nueva Córdoba de la institución de sanatoria Concagua, ellos encaran directamente por lo que es Boulevard Chacabuco. Allí lo interceptan porque ya en el móvil de la policía dijeron que este Fiat Argo Blanco había pasado un contrato policial y que no había frenado. Los paran los chicos en lo que es Corrientes y Boulevard Chacabuco, que después si querés te recuerdo, una trágica esquina si se quiere, porque allí hace muchos años hablamos de lo que fue tras las picadas del asesinato de Mariana Elena, ¿no? Fíjate cómo una esquina que vuelve a ser trágica. ¿Frenan la policía? ¿Lo frenan los chicos? ¿Los chicos explican la situación? Valentino ya estaba inconsciente. A partir de allí se dan distintas versiones. Por ejemplo, la policía de inmediato trató de dar a conocer a los medios que había habido un intercambio de disparos. Conclusión que la fiscalía en el momento no lo avala y no encuentra justificativos. Segundo tema, que alguien que pasaba por el lugar, un desconocido, alguien que todavía no apareció, los jóvenes lanzaron una bolsa con un arma. El arma apareció. Ahora bien, esa persona, ese testigo todavía desaparece. Entonces, fíjate cómo de alguna manera la familia está y se trataron de plantarle un arma a estos adolescentes. Estamos hablando de 17 años. Tremendo. Que llegan a un colegio que es el centro de Córdoba, ¿no? Una situación muy dolorosa y que la policía de alguna u otra manera ha perdido esta credibilidad. Hay mucha conmoción en Córdoba. Y a partir de allí es que el gobernador Estialet y Leo, dijo a su esposa Alejandra Antigua, la diputada nacional, y el vicegobernador Manuel Calvo, fueron quienes decidieron, el día viernes, mientras decidían los restos de Blas, reconocer, mediante el ministro de Seguridad, el ministro Mosquera, el cambio, el movimiento, la cúpula policial, y asignó la primera mujer en la historia, en este cargo, que era la policía de Pico, Alicina Sárate, al frente, desplazando a los Estados Unidos. Esta es la situación hasta el momento. Hoy, la novedad que podemos compartir a esta hora es la imputación también por el intento de homicidio, la tentativa de homicidio con el resto de los ocupantes, también a estos policías. Estamos hablando precisamente de Javier Alarcón y de Lucas Gómez, que son cabos primeros, 31 y 35 años, que están detenidos en la UFA en Córdoba. Bien, Alejandra, buen informe. Dieguito, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Por supuesto que es trágico, por supuesto que llaman la atención muchas cosas, el accionar de la policía, si fue el más profesional y el correcto y el debido, según sus propios protocolos y estándares, y también lo de la parte de la salud, ¿no? Dos temas en uno con una muerte trágica. Sí, obviamente. Lo de los protocolos, es difícil creer que exista un protocolo en el cual la policía puede disparar de esa manera y terminar matando a un joven que va en la luneta trasera de un auto. Pará, técnicamente, de lo que vos sepas, no pueden. No. Digamos, salvo, ¿cómo funcionaría? Un policía va persiguiendo, supongamos que detecten que son ladrones, que los vienen persiguiendo, no es el caso de los chicos ahí, pero supongamos que van persiguiendo a ladrones, mientras los ladrones no les tiren con arma de fuego, ellos no pueden abrir fuego, pueden abrir para detener, pero no con intención de matar. No, 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 técnicamente. Tiene que haber un uso proporcional de la fuerza. Sí, obviamente, los efectivos, los efectivos tienen que dar la orden de alto, si los delincuentes, en este caso no eran delincuentes, pero si los delincuentes no obedecen y se dan a la fuga, los policías tienen que perseguirlos. Ahora la policía no puede empezar a disparar, porque además puede poner en riesgo la vida de terceros, en el caso que esté persiguiendo delincuentes, pero encima en este caso no estaba persiguiendo delincuentes. Sí, ellos dicen que no sabían qué pasaba, quienes eran y porque se habían fugado. Bueno, más aún, quiero decir, no hay argumento defensivo que valga si ellos dicen eso o establecen eso. La realidad es que no puede justificarse nunca un accionario policial de estas características. Bueno, por eso Alejandro recién lo contaba, ¿no? Fíjate que el gobernador toma la decisión muy contundente de remover a la cúpula de la policía de Córdoba, pone en su lugar a una mujer policía, pero no removes a la cúpula de la policía por un hecho de confusión y nada más. Lo remueven obviamente porque el hecho reviste extrema gravedad y porque, bueno, conmociona obviamente a la sociedad. Bien, Alejandra... Y me gustaría agregar esta información. Los amigos de Glass llamaron a la mamá en la madrugada y al padrastro. Se llegaron a un lugar ellos al Boulevard Chacabuco y Corrientes. Fíjate que la policía más, unos 40 policías también que están siendo investigados, cercaron el lugar y no dejarse llegar a la madre para poder asistir y descubrir cómo estaba su hijo. Entonces, si se quiere, se está creando un gran encubrimiento. El próximo jueves a las 18 horas hay una masiva marcha, se quiere una convocatoria para que tanto amigos y familiares concurran a la avenida Cotón y General Paz, la esquina emblemática en el centro de la ciudad de Córdoba, siendo simplemente justicia de manera silenciosa. Y el gobierno en este caso tiene mucho miedo. ¿Cuál puede ser la reacción? Si esto realmente puede derivar también en una pérdida de seguridad aún más por parte del gobierno, en lo que estuvo políticamente en contra. Bien, Alejandra, muchísimas gracias. Te mando un beso enorme, muy amable por tu informe. Un abrazo, Leo. Un abrazo grande. Alejandra García Krizanec, de Radio Continental Córdoba, que nos ha puesto al día con todo el informe de la lamentable muerte hasta acá de Valentino Blas Correas. Rusia, Moscú. Estamos con Aglaia Nikronova. Hola, Aglaia. ¿Cómo te va? Leo Montero te saluda. ¿Qué tal, Luna? Noches, días. Buenas noches, días. Para nosotros, buenas noches. Para vos, buenos días. Buenas, son las 3 de la mañana, sí, las 4. Bien. ¿De dónde sos, Aglaia? De Moscú. Bien. ¿Y por qué hablas español? Viví un tiempo en Buenos Aires. Bien, perfecto. Me encantan los que viven en Buenos Aires, saben de lo que estamos hablando y se vuelven indignados a su lugar. Corriendo. Corriendo y si nunca más de la puta vida vuelvo. Bien. No es el caso. Sé que te gusta mucho Buenos Aires. Quiero compartir contigo y con la gente con respecto a la vacuna. Mucha gente dice, te digo la sensación que hay acá. No debe ser verdad que Rusia tiene la vacuna porque es muy rápido. Pero hay una explicación muy interesante que yo sé que vos la vas a contar del por qué Rusia tiene la vacuna muy rápido. Primero, el audio del presidente Putin que además dice y corrobora que su hija la ha probado, que ya tiene la inmunidad ante el COVID, etcétera, etcétera. Mira. Primero, la primera ucla, la temperatura de la primera ucla, la temperatura de la primera ucla, la temperatura de la ucla 38, la siguiente día 37, con la небольшión y todo. Después de la segunda ucla, la segunda ucla, la segunda ucla, la temperatura de la ucla, la temperatura de la ucla, y todo se quedó. Bueno, la realidad es que me parece que el procedimiento de la creación de la vacuna no es muy difícil según los conocimientos que tengo yo. La realidad es que también particularmente esta institución trabajaba ya durante tres años en la vacuna para el virus MERS, que también es un virus respiratorio muy similar y lo que se hizo básicamente es como un copy-paste de esta vacuna que ya existía, que es bastante similar, que bueno, es una vacuna inactiva, que se toma un virus que lo mataron y con este virus muerto se crea la vacuna, que genera anticuerpos y bueno, y se consideró que este tipo de vacuna es el más apropiado. La verdad es que no entiendo bien cuál sería la dificultad para que sea rápido. En mayo se empezó a trabajar, sí, en mayo se empezó a trabajar ya con experimentos. La dificultad sería que todo el resto del mundo, mientras muchos están trabajando en ella, Moderna en Estados Unidos, Oxford en el Reino Unido y demás, que todos decían que la verdad es que sería la primera vez en la historia de la humanidad, por supuesto debido a los avances tecnológicos y la ciencia al día de hoy, que fuera el descubrimiento de una vacuna tan rápido, en menos de un año. Pero el hecho de que ya tenía una base de avance por algo totalmente similar ha hecho que este copy page le facilitara terminar de incorporar como lo último, porque ya estaba prehecha la vacuna para Rusia. Ese sería el punto de la explicación que es lo que más me interesa, me parece lo más llamativo. Sí, sí, así es. Y también el hecho de que Putin, Rusia, Estados Unidos, China, este terreno, de entrar en la historia con ser los primeros, tipo de la carrera espacial, ser los primeros en descubrir la vacuna y dársela a la humanidad, es muy importante para Rusia, sabiendo Rusia quién es en la historia del mundo, ¿no? Sí, yo creo que acá el punto más importante en esto, y en toda esta desconfianza que se generó por la velocidad, es que en realidad los científicos no desconfían. De hecho, el creador, por ejemplo, de la vacuna, lo que comenta es que esta vacuna es muy similar a las vacunas que está haciendo China, a las vacunas de Oxford, y también a la vacuna de la empresa Johnson & Johnson. Cuando se dice esto de que fue muy rápido y que se desconfía, hay que ver quién lo dice y qué intereses financieros tienen las personas que lo dicen, digamos. Porque los científicos, digamos, no tienen ninguna duda en general. La duda se genera a partir de las empresas farmacéuticas. Es correcto, es correcto. Yo te di una apreciación más bien callejera, periodística, latina, si querés un poco de desconfianza, pero no con maldad, sino quizá con desconfianza, lo involucro acá a Diego, que es mi compañero, sino casi, amigo, que es como con sorpresa también, como un shock de que de verdad esté tan rápido y que Rusia diga septiembre, octubre, la podemos poner a disposición del mundo. Y con escepticismo, a lo mejor. Claro, porque por ahí también Rusia, si vos viviste en Argentina, sabés lo que es un moco, se ha mandado sus moquitos con los Juegos Olímpicos y con el doping y con algunas cosas. Entonces yo creo que cierta desconfianza puede venir de ahí. ¿Qué opina, Diego? Buenas noches. Buenas noches, otra vez. Más allá de la... Y me quedé con lo de casi amigo. Me hubiera encantado ser tu amigo. Pero bueno, es un proceso. No hay que apurarlo, como la vacuna. Yo apuré nuestra amistad como la vacuna, pero si vos no querés ser mi amigo... No, a lo mejor quiero ser tu amigo, pero digo... Quizá lo podemos hablar después, sino en medio de la vacuna. Entiendo que es un proceso, Leo. Entiendo que es un proceso como la vacuna. Me hubiera encantado que hablemos del tema. Está Agraia ya. Claro, por supuesto. Disculpá, no sé cuántos amigos tenés, Agraia, casi amigos, pero bueno. Estamos en fase 2 nosotros. Igual que la vacuna rusa. O sea, el problema no es... Ah, a Rusia, perdón, se le achaca eso. Claro, el problema no es... De que está en la fase 3, de que la fase 3 de la vacuna la ha probado solamente 60 personas. El problema, exactamente, no es que si se hace un poco más rápido, un poco más lento, porque tengamos en cuenta que hay 6 compañías ya en el mundo, hay 6 vacunas que se encuentran en fase 3. Recordemos que son 3, obviamente, la fase de las vacunas, y la fase 3 es la última fase donde se prueba en poblaciones ya mucho más grandes, desde 40.000, 50.000, 60.000 personas. Que es lo que informó Oxford, que dijo, la probamos de entrada en 60 personas, anduvo bien, ahora vamos por 40.000. Exactamente. A ver cómo pega en masa. Como la de Oxford, en total hay 6 en el mundo que ya están en fase 3, empezando las pruebas masivas para concluir si la vacuna es efectiva o no. El problema de Rusia es que anunció, eso fue lo que hizo Vladimir Putin, con la fase 2 concluida, que va a empezar a producir la vacuna y que además, como decía Putin, espera que sea efectiva. Ahora, todavía falta toda la fase 3. Es decir, si por algún motivo en la fase 3 falla o no es lo suficientemente eficiente o no cumple con los parámetros y los cánones que exige la comunidad científica internacional, bueno, la vacuna rusa no será un éxito. Ahora, si los cumple, sí. Sí, obviamente que hay que entender que hay una cuestión política acá, que hay una competencia entre las potencias, como dijiste, Rusia, China, Estados Unidos y demás, y hay un apuro por anunciar que determinado país, en este caso Rusia, es el primero en registrar una vacuna. Ahora, que Putin haya registrado la vacuna, todavía no significa que la vacuna sea efectiva porque todavía tiene que cumplimentar toda la fase 3. Claro. Esto es lo que nosotros vemos desde acá, Aglaya. ¿Vos qué sentís estando en Rusia? ¿Qué la gente siente para con el presidente y para con esta noticia? ¿Hay alegría? ¿Es un orgullo nacional? ¿Se le da menos bola de la que nosotros le damos? No, se le da un poco menos de bola, me parece. Sí, las noticias están como hace mucho, porque me parece que el trabajo en la vacuna empezó desde febrero y ya veíamos como noticias de que se está trabajando, qué sé yo. Me parece que fue como un acto así como tierno de decir que su hija se la puso porque, bueno, en general él no habla de sus hijas, de hecho acá están como medio ocultas, o sea, como que todos sabemos quiénes son, pero él nunca lo dice. Así que me parece que fue como un acto así protector de decir, bueno, ella se la hizo, está todo bien. Y supuestamente en agosto se van a empezar a vacunar a las personas que están en riesgo, que son médicos y profesores, y ya luego de otoño. Policías y toda la gente, los primeros que están ahí para socorrer a la ciudadanía. Claro, dijeron médicos y profesores, el de policías no sé, pero sí, como las personas que están ahí como todos los días. ¿Cuán involucrada está la tecnología militar de Rusia? No sé si es el ejército, el ejército rojo, ¿cómo se llama bien en esto? ¿Qué papel cumple? Creo que hubo voluntarios del ejército, pero la verdad es que más que eso no tengo información. ¿Voluntarios para vacunarse? Claro, sí. Ah, ok. Sabiendo también que viene otra para acá, nosotros somos tan amables los argentinos que vamos a recibir como 100 millones de chanchos para criar por unos 27 mil millones de dólares que jamás rechazaríamos, sin importarnos, por supuesto, los animales y las pestes que nos pueden traer, pero se empieza a hablar en el mundo también de que la próxima que viene, de tanto joder y joder y joder, es la de los chanchos, la llamada G4, como los celulares, y que también va a tener este tipo de cosas de fiebre, dolores de cabeza, problemas de respiración, como que todos los virus serían similares. Así como esta estaría sirviendo por las pestes anteriores, ¿serviría también para las futuras? ¿Se sabe algo de eso? No, no sé. Es muy pronto para pensar en peste futura, me parece. Hay que descansar un ratito. Pero acá no nos apuramos y esta nos arrebató, nos arrebató fuerte. Yo por eso soy muy previsor, quizá. Estoy muy adelantándome. Sí, no, la verdad es que acá no escuché nada de eso. Bueno, es esa, ya la vas a escuchar. Es la de los chanchos. Es la próxima, muy bien. Es la próxima, es la próxima. No, pero todos dicen que pueden ser similares, por eso me preguntaba, en esta aceleración de la vacuna, yo ya iría a hacer un dos por uno. Porque ya que estamos con esta, metámosle rápido, porque si viene otro virus que va a saltar de los animales a los humanos, va a matar otra vez en cuarentena 100 años y estaría bueno por ahí pegar una que le meta a las dos. ¿Se entendió? Una preventiva. Son todas como respiratorias, ¿entendés lo que te digo? Con fiebre. Sí, sí, sí. Producen los mismos síntomas en el ser humano. Incluso dicen que podría ser más letal, pero bueno. Vos querés que hagan la triple, por ejemplo. Claro, la, 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 como la ABC. Claro, la que tenemos para todos. Sí, exacto. Bueno, Aglaya, ¿algo más que te parezca relevante de todo lo que nos contaste, que está buenísimo? Creo que no, creo que se entiende más o menos. No sé, acá la verdad es que no hay tanta desconfianza y que supongo que la gente se va a empezar a vacunar porque ya está muy cansada de no poder trabajar, de no poder como, eh, funcionar normalmente. ¿La cuarentena fue obligatoria en toda Rusia o no? No, 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 no. No, eh, hubo lugares más picantes, Moscú es un lugar de mayor foco. Sí, Moscú. Fue difícil, sí, yo justo estaba en San Petersburgo durante la, igual la, el momento más crítico y en San Petersburgo hicimos cuarentena dura muy poquito tiempo y, no sé, era como obligatoria, pero, pero la verdad es que, no, no sé, salíamos igual, no, no nos dimos mucha cuenta, pero acá en Moscú que fue un poco más duro, sí. Bien, perfecto. Sí, sí, fue como, como pasa, sí, esas cosas. Eh, ¿cómo digo el nombre del programa en ruso, mejor de noche? Luchy, noche. Luchy, noche. Vos dame algo más difícil. Luchy, noche. Luchy, noche. Ya está, ¿lo dije bien? Más o menos, sí. Más o menos. Ay, te bajó el precio. ¿Cómo más o menos? Decilo de nuevo. Durísimo examen. Luchy. Luchy. Nocho. Nocho. ¿Qué hablo, ruso? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí, dice, ahora. Ah, lo que pasa es que lo dije rápido, la cancherie, vos la aprendiste esa palabra acá, como para demostrarte con qué facilidad aprendo ruso. Bueno, gracias, Aglai, hermoso nombre, hermoso tu reporte, muy bueno todo. Te mandamos un beso muy grande y que disfrutes de tu día que acaba de comenzar. Bueno, chau, hasta luego. Muchas gracias, eh. Estuvo buenísimo, me encantó. Bien. Yo no, me parece que nos agarra un poco de desconfianza y estoy haciendo un resumen. Nos agarra un poco de desconfianza y cosas, pero que por la historia de Rusia, pero más por la ansiedad de la carrera de ser el primero en tener la vacuna que por desconfiar de la vacuna en sí. Me parece que la tienen, está buena, la tienen laburada, digo yo, desde la ignorancia. Es más la ansiedad de ganarle al mundo que la vacuna no sea tal. Pero le falta cumplir una fase, eso es lo que hay que entender. Sí, pero viene... No es una cuestión de sentimiento, de sensación. Le falta cumplir una fase. Pero viene funcionando. Está bien. Y los demás que vinieron funcionando en la misma cantidad de personas cuando van a la fase 3 le está funcionando también. Está bien, obviamente, pero todavía no está. Las otras seis que están en el mundo también están en fase 3. Rusia está arrancando la fase 3. Por eso digo, esta ansiedad, se están saltando un pasito, se están anticipando porque no quieren perder la carrera mundial. Exacto. Porque quedar en la historia con esto es quedar en la historia. Sí, de una. Van a pasar 50 años, así Rusia fue el primero, ¿qué entendés? Bueno, vamos a los experimentos de Nairobi que Diego Iglesias nos trae para nosotros. Esto no tiene nada, ¿no es cierto? No tiene placa, no tiene imagen, no tiene nada. Ah, tiene todo, perfecto. Por supuesto. Se llama experimentos con los pobres. Así lo titularon. Exactamente, porque así lo titulamos nosotros porque es efectivamente lo que se hace. ¿No fue así? Sí, es lo que hicieron. Es muy perverso, realmente. Son cuatro científicos economistas de la elite neoliberal que trabajan en Estados Unidos. Son Sebastián Gagliani, Aidan Covil, Paul Gertlett y Susumu Yosida, de quien, como verán, no encontramos foto. Susumu Yosida es espectacular. Es espectacular ese nombre. Sí, y uno de ellos... Susumu Yosida. Uno de ellos es argentino. Sebastián Gagliani fue, de hecho, viceministro de Economía durante la gestión de Mauricio Macri. Ahora vive en Maryland, en los Estados Unidos. El experimento que hicieron es realmente muy, pero muy perverso. Fueron a Kenia, a Nairobi, en el año 2018 y lo que hicieron fue experimentar directamente con pobres. Agarraron una zona donde hay muchas villas y lo que hicieron fue preguntarse cuál era la mejor manera de garantizar que estos pobres que vivían en las villas paguen sus deudas con respecto al servicio del agua. Entonces, ¿qué hicieron? Traducido es cuál era la mejor manera de cagarle la vida aún más a esta pobre gente. Exacto. Vamos a hacer un experimento. Vamos a cagarle aún más la vida. Eso. ¿Qué le falta? ¿Agua? Vamos a cortarle el agua. Así como lo dijiste. ¿Así? Así como lo dijiste. Es una perversidad. Exactamente. Expresado en términos simples es exactamente lo que hicieron. Armaron tres grupos, ¿no? De la gente que era deudor y que vivía en las villas. A un grupo no le dijeron ni hicieron absolutamente nada con ese grupo. Lo dejaron ahí, pero lo controlaban. A otro grupo directamente fueron y lo amenazaban. Le decían te vamos a cortar el agua, te vamos a cortar el agua. Y a un tercer grupo efectivamente le cortaban el agua. ¿No? Y así siguieron estos tres grupos durante un tiempo. Finalmente llegaron a la conclusión, este grupo de científicos bastante perversos, que si cortás el agua vas a terminar pagando más que si te amenazan. Es decir, un 11% más pagó dentro del grupo al que le habían cortado el agua de los que le habían amenazado. Primera pregunta. Estas cuatro personas perversas en el primero creo que lo hacen por un motivo privado, ¿no es cierto? Sí, sí. El experimento en sí. Es un paper, un laburo que hicieron para el Banco Mundial. Gente, estos cuatro economistas teclaron, ganaron bastante guita por hacer esto. Por eso digo, primero punto uno, la conveniencia de cada individuo, ellos tienen la suya y demás. Sí. Pero digo, el rigor es universal. Sí. ¿Qué pensaban? Que el porcentaje iba a ser menor. Si vos me amenazás, me vas a cortar el agua y no me la cortás nunca. Ahora, el día que me la cortás y ese día pago, me muevo, me activo, porque ese día ya no confío en tu amenaza y cuando vas a los hechos acciono. Claro. ¿Porque no sabían que iba a pasar eso? Es bastante absurdo. O querían chequear el porcentaje. No, no, por eso. Es bastante absurdo porque tu pregunta es una pregunta elemental. Es bastante absurdo lo que hicieron porque sí, la gente frente a la desesperación porque el agua es un servicio esencial, se la cortás y no le das otra opción, sí, va corriendo con lo que tiene, lo poco que tiene para pagarla. Claro. Pero además, a esto se le suma que en su paper, en las conclusiones, ellos ponen que no tiene costos políticos. ¿Y a qué se refieren con que no tiene costos políticos? O sea, le recomiendan a la empresa, le recomiendan que corte el agua y le dicen además cortásela a los pobres porque además no tiene costo político. ¿Por qué no tiene costo político? Porque por un lado, número uno, no se organizan, no te hacen quilombo y lo otro... Metele tranquilo que no hacen piquete. Exactamente, esa es la conclusión. Y lo segundo, más perverso aún, agarran y le preguntan a un grupo de padres de los que le habían cortado el agua si sus hijos mayores de cinco años habían tenido diarrea en las últimas dos semanas. ¿Cómo para preguntar? ¿Cómo para ver qué onda? Muchos o varios responden que... Algunos dicen que no, otros responden que sí, pero ellos llegan a la conclusión y lo incluyen dentro de esto que dice de que no tiene costos políticos, de que algunos chicos se enferman pero no se mueren. No se mueren. Entonces digo, no es tan grave. No es tan grave. Igual hay que tener en esta perversidad dos cosas. Fueron con los tapones de punta fuerte porque el agua escasea en esos lugares. Por supuesto. La gente muere por no tener agua y porque los chicos mueren por diarrea. Exactamente. La diarrea que te parece una boludez en este lado de Occidente y que se cura rápido. La diarrea... Yo creo que ya recomendé también ver el documental de Bill Gates donde él con su fundación y demás, domango aparte de lo que opinás de Bill Gates, va a... No puede creer que se sigan muriendo niños con diarrea. Entonces empiezan a crear una... Toalete, no tienen... Sí, como portátiles, ¿no? Donde cagan y mean, se lavan las manos y se bañan. Todo junto. Entonces el tipo no puede creer eso. Entonces se estaban tratando de buscar una solución totalmente barata e ingeniosa y la laburó durante muchos años para que con el propio excremento cuando baja la tierra se recicle y se transforme en agua potable. Claro. En eso estaba Bill Gates para que no murieran chicos allí. Está buenísimo el documental. Sí, estará bueno el documental. Está muy bueno, muy bueno. Hay varios capítulos. Bien, perverso, coincido. Totalmente. Lo último, Leo, para cerrar, digo, si vos haces ciencia la idea es que cuando vos haces algún tipo de experimento, no este, pero que es tratar de mejorarle la vida a las personas. No ir a joder a las personas. No cagárselas. Porque acá van y la joden. Sí. Directamente. Sí. Bueno, tenés un minuto barra dos para el, ¿qué sería? El Walter Mercado de, Walter Mercado de vaticinador de Estados Unidos que dice que Trump no va a ser reelecto. Claro, hay un científico estadounidense, un científico que es este acá. Ah, me da confianza. Alan Lichman. Alan Lichman. Es Silvio Soldán. Es Silvio Soldán. Exactamente. Tiene un parecido fenomenal. Ahora, es un profesor de historia bastante reconocido en los Estados Unidos y la historia es increíble porque este científico en la década del 80 conoce a un científico ruso del que se hace amigo. Este científico ruso tenía un sistema, un modelo. Miguel Mateos, tengo un ruso y a un yanqui. Claro, claro, claro. Este científico ruso le habla y le cuenta acerca de un modelo para predecir sismos. El tipo era sismólogo y le dice cómo predecir terremotos que tenía 13 variables y este loco de Alan Lichman agarre y dice traslademos esto a la predicción política. Entonces utiliza ese modelo que utilizaban para predecir terremotos lo lleva al plano de las elecciones. Y le pega todo. Y lo que hace y desde el 1984 hasta la fecha utilizando ese modelo el tipo le pegó a todas. Incluso le pegó a la elección de Donald Trump que todo el mundo daba como ganador a Hillary Clinton. Él dijo no, gana Donald Trump. Y le pegó a la de George Bush con el fraude Al Gore también. Correcto. Con el estado de la Florida que votaban gente muerta. Exactamente. Le pegó a esa que se definió por penal. ¿Te acordás? Sí. Jonathan Johnson murió hace dos años. ¿Cómo puede haber votado? Sí. No pasó nunca. Exactamente. Le pego a todas. Alan Leachman dice que Trump pierde. Que gana Biden. Que gana Biden. Las encuestas también de las empresas dicen que gana Biden. Sí. Una buena noticia. Me encantó. El Silvio Soldán de Maryland. ¿Este dónde está? Bueno, el otro está. Correcto. Gracias, Silvio. Bueno, gracias, Diego Iglesias. ¿Cómo laburó, Diego, hoy? Opa. ¿Me equivoqué? ¿Se equivocó? Trajo dos cosas en una. Prometo no hacerlo más. Impresionante. Me gustan estos... Mañana que no venga, entonces. No, mañana. Claro. Es jueves que no venga directo. Sergio, está Sergio con nosotros. Esta es nuestra historia Lado B. Bien, Sergio, ¿cómo te va? Disculpame, Renato, que me senté. Ahí está. Ahí está. Me acomodo el techo. Hola, Leo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Sergio Esperes, administrador de empresas, coaching motivacional y una historia fantástica que ya has contado en algunos medios, pero nos interesaba mucho tenerte aquí en nuestro espacio donde conocemos otras historias para que otros se motiven también. ¿Qué es lo que haces en definitiva, no? Un poco motivar con tu historia, inspirar. Exactamente. Eso trato. Trato de inspirar en función de lo que me pasó. Si yo puedo tocar a alguien y que pueda salir de... Si está en un bajón o pueda sacar su mejor versión, bienvenido sea. Vamos por el principio. Esto era un adorno que estaba en la casa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Era una bala? Mirá, era una bala de bus de la Segunda Guerra Mundial que se compró con la certeza de que estaba descargada. la compró el padre del cumpleañero porque en realidad el asado se hace en la casa de un muy amigo mío y usó ese adorno, que era un adorno, como cuarta pata de parrilla porque hacía tanto frío que hizo el asado dentro de la casa y usó la parrilla portátil que le faltaba una pata y la calzó como cuarta pata. No. Entonces, ¿qué? Claro, parrilla, fuego, cuarta pata que había quedado... ¿Era pólvora propiamente dicho lo que había quedado? No, había quedado trotil dentro de la coraza pero lo loco es que ya se había usado más de una vez como cuarta pata de parrilla. O sea que... ¿Qué dicen los que saben? ¿Tardó en calentarse? ¿Terminó explotando después de que lo usaron diez veces? Y en realidad lo que pasa es que estaba muy volátil. Entonces, al estar volátil se podía haber caído y también se podía haber explotado y claramente acá lo que hizo el estallido fue el calor de las brasas pero podía haber explotado de otra manera. Pero bueno, tocó que explotase el 11 de julio de 1986. 11 de julio de 1986. ¿Y eso estuvo ahí desde las... ¿Era algo que habían comprado en la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué año lo compran y cómo? ¿O cómo es? No, yo como es la historia de la bala no la tengo bien clara. Lo que sí sé es que la compraron en un chatarrero donde venden rezagos militares que hay muchos lugares por el interior de Buenos Aires donde venden muchas cosas. Así lo vendían. y bueno, la compraron como un adorno. Claro. Escuchame, ¿vos perdiste tu pierna derecha? Yo perdí mi pierna derecha y mi pierna izquierda. Tengo, como yo siempre digo, unos angelitos en el hospital que me recibieron y me la salvaron cuando supuestamente me la tendrían que haber cortado. Ajá. Y zafaste por ángeles, decís vos. Exactamente. Esos médicos que están ahí y te dicen démosle una chance, démosle una oportunidad y ahí estoy. Así que, por suerte, eso pasó en el hospital de San Isidro, allá en el viejo hospital, ¿no? No en el hospital nuevo y perdí 12 centímetros de tibia pero que después me la pudieron reconstruir en un viaje al exterior donde me pudieron hacer una operación reconstructiva muy grande y eso me permitió después de casi dos años estar en forma vertical nuevamente. ¿Qué edad tenías vos? ¿Cómo te pasó eso? Estaba por cumplir 20, tenía 19. Ayer cumplí, mirá, el accidente fue el 11 de julio, hoy es 11 de agosto, ayer 10 de agosto cumplí 54 años, un montón. Así que al mes del accidente, al mes del accidente cumplí 20 años. Mirá vos, mirá vos, jugabas al rugby, Plenitud, todos tus amigos ahí también, murieron varios, ¿no? ¿O algunos de ellos? ¿Cuántos murieron? No, murió el dueño de casa, lo único que murió fue el dueño de casa a los cinco días, éramos siete que estábamos festejando ese cumpleaños, después iban a llegar más, por suerte llegaron tarde y los demás, había uno más que estaba bastante mal como yo y cuatro que estaban muy asustados y muy aturdidos y quemados, ellos pudieron pedir ayuda y los llevaron a un hospital cercano. ¿Cuánto te ayudó tu viejo en esa nueva vida que tuviste que empezar a hacer e incluso antes cuánto te ayudaba, qué cambió entre ustedes, qué valoraste, qué valoraste? Mirá, mi viejo y mi vieja hacían un equipo tremendo, ¿no? Cada uno con su forma de ser y cada uno en su lugar, se complementaban muy bien. El viejo fue una persona que estuvo conmigo cada vez que me despertaba de una operación estaba él y él fue un gran, gran apoyo junto con mis hermanos, yo soy el más chico de cuatro hermanos y ellos también estuvieron al pie del cañón. Mi viejo fue un crack en el sentido que cuando yo estaba en el peor momento me dijo algo que me cambió el foco y él me dijo mirá, Sergio, vos un montón de cosas no vas a poder hacer, un montón de otras cosas te van a costar, pero en realidad vos tenés algo que tenemos todos nosotros que son las mismas 24 horas de los siete días de la semana. Usá la cabeza y con eso vas a hacer la diferencia. Él me estaba diciendo que haga foco en lo que tengo o en lo que tenía y no en lo que me faltaba. Y eso aprendí a partir de ahí a empezar a decir bueno, ¿qué es lo que tengo? Y vamos por ese camino. Claro, vos sabés que en esta sección hay muchas personas que entrevistamos últimamente que justamente pierden extremidades, muchos, los dos brazos, las dos piernas o alguno de los dos o uno a uno y todos hacen foco en lo mismo. No en lo que me falta sino en lo que me quedó y cómo sigo a partir de ahora. De todas maneras estoy viendo que usás la pierna ortopédica desde hace mucho porque han mejorado notablemente con el avance de la ciencia pero a los 20 años no tenías prótesis. No, no, sí, yo estuve dos años en silla de rueda más o menos por lo cual recién empecé a caminar en marzo del 88. Ajá. Casi 16, 17 meses después del accidente y hay una pierna ortopédica bastante básica en comparación a la que hay hoy eso es verdad. Así que yo en ese sentido estoy bien y hay de todo para hacer. Lo que yo me tengo que cuidar mucho es con mi otra pierna que es la injertada la que tengo parte de mi cresta ilíaca de mi cadera la tengo puesta ahí como si fuese una tibia y la tengo que cuidar mucho porque si me la quiebro o se me rompe o le pasa algo vuelvo a la silla de rueda y una vez que estoy parado y estoy en forma vertical no quiero volver a ese lugar pero bueno lo hago por cautela ¿no? Y los cuidados claro por supuesto para mantenerte así erguido vertical y caminando como te vemos los cuidados ¿cómo son? ¿qué no haces? ¿de qué te cuidás? A ver rugby no yo te digo no no pero hubo un momento que quise jugar al fútbol y era un picadito a bote por no decir boludo le quise pegar la pelota le pegué al piso me quebré y tuve que suspender un viaje a Estados Unidos y me clavé tres meses en silla de rueda dije nunca más hago deporte en el cual pongo en riesgo mi pierna otra vez fui a ver Iron Maiden a ferro momento pesado eso es extremo eso es más extremo eso es deporte extremo eso es deporte extremo y fui a y fui a al pasto al césped y a la salida hubo una avalancha y a la en la salida saliendo del césped de ferro nos agarró la cana y nos acabó para tener bastonazos y yo casi me caigo antes de la luz de personas que venían y un amigo mío me levantó la gamba se me salió y nos pudimos poner por un costado y dije nunca más voy al césped no claro entonces hay que ir a ver a Coldplay bueno tenemos que tener un poquito más de cuidado claro así que tenés que ir a ver a Montaner algo más tranquilo Coldplay algo tranquilo Coldplay que viva la vida explotó un Axel celebra la vida no la cantes más bien te amo te amo de Iron Maiden Axel los cuidados que tengo que hacer para no para no comerme un garrón no está muy bien está muy bien con caminar andar en bicicleta nadar todas cosas que vos puedas manejar y que nada te pueda chocar o tener esos riesgos estamos poniendo ya para el final que te tengo que despedir lo de Explosión de Vida que es tu proyecto tu emprendimiento por lo que dices contale para cerrar a la gente de qué se trata Explosión de Vida la ONG y cómo ayudan bueno soy un consultor independiente y con Explosión de Vida lo que hago es trato de inspirar de capacitar de facilitar de poder sacar a cada persona a cada organización a cada compañía y lograr que bueno si hay seres humanos si hay seres humanos que puedan sacar su mejor vención y que bueno que puedan estar ellos bien y a su vez que eso repercuta en la organización en sí así que yo muy muy contento estoy de poder de poder hacer lo que hago que hace poco lo hago pero amo lo que hago muy bien muy bien Sergio ha sido un gustazo conocerte que nos cuentes la historia que ha sido parte de nuestro lado B para nosotros es todo un honor y un orgullo y felicitaciones porque hay mucha gente que los mira a todos ustedes y arrancan la vida y se les va la depresión o pasan por lugares similares así que ustedes son toda una inspiración para ellos así que muchas gracias no eso a ustedes por la invitación un abrazo enorme la historia de Sergio hoy en nuestro lado B bien estamos listos para arrancar con el pocas pulgas de hoy con el rescate de Refugio Bonita de Gus de Rose y toda su familia este que está en pantalla es Scooby que es hermoso y que tiene una historia tristísima por su apariencia y por sus dolores Scooby fue rescatado por Refugio Bonita estaba atado a la calle en Río Segundo en Córdoba claro como tenía mal olor y daba impresión por todo lo que tiene la gente no lo quería pasaba un cariñito pero nadie se lo llevaba nadie lo curaba nadie le entraba a una casa nada y estaba ahí vagando en la calle bueno Gus se fue para allá 650 kilómetros se lo trajo de Córdoba y está mejorando levemente levemente pero ya tiene mucho cariño tiene comida tiene amor tiene la mejor casa del mundo para compartir está calentito pasa sus días al sol lo acompañan lo quieren y mira la alegría que tiene lo que pasa por supuesto después mucho tiempo después cuando se recupere va a estar en adopción esto que impresiona lo que a vos te tiene que impresionar es el amor que hay detrás para que él esté así el amor de todos ustedes que están mirando el amor de Gus y su familia para rescatarlo y para cuidarlo y con amor hacemos mucho pero también necesitamos dinero porque es muy pero muy costoso el tratamiento así que si ustedes quieren comunicarse por favor 3361-1904 es el whatsapp para poder aportar el dinero que tengan y puedan para la recuperación de Scooby que sea la mejor posible así que allá vamos Gus de Rosa y Refugio Bonita bien ahí segundo caso del día estamos buscando a Slash este es Slash que el domingo 2 de agosto desapareció en Ciudadela tiene 4 años todo negro como estás viendo manchita blanca en el pecho hermoso es un bulto francés el contacto es Agelén la familia por supuesto está destrozada ofrece recompensa y demás y bueno desapareció no sabemos cómo la verdad que no sé cómo si desapareció si abrieron la puerta si se lo robaron la verdad que lamentablemente como los chorizos saben que estos perritos valen mucho que son de criadero que la gente los compra muchas veces los roban y los venden es una tristísima realidad ojalá no sea el caso Agelén 2162-6047 y allí está Slash seguimos buscando a Tommy Tommy se perdió el viernes 24 de julio en el área de Lanús en Valentina Alcina en Lanús es un pitbull macho de 3 años tiene las orejas largas es blanquito como estás viendo esta es la descripción que te estoy dando tiene manchitas negras parece una vaquita hermoso divinamente hermoso está castrado está enfermo tiene Lyme no sé si lo dije bien se llama Lyme o Lyme Lyme es una enfermedad de las garrapatas que le bajan las defensas de manera constante así que es un tratamiento que tiene controles y al estar desaparecido no está pudiendo tomar la medicación y hacerle los controles correspondientes así que si lo ven responde al nombre de Tommy el contacto es Carla estos dos teléfonos para encontrar a Tommy ojalá que aparezca se perdió fin de julio vamos ya unos 15 días largos tenemos adopciones en este caso Camila Camila es una perrita muy buena y obediente mira lo que es esa caripela fue rescatada de la calle con su cuerpo lleno de sarna hoy está curada sin embargo solo necesita recuperarse y recobrar su pelaje tiene las defensas bajas todavía necesito una familia con mucho amor que le dé a esa caripela un montón de besos y abrazos y después ya con medicamento y con comida y con todo lo demás va queriendo y va saliendo así que los que quieran adoptar a Camila tienen el teléfono en pantalla de Sofía 4945 2214 tenemos a Mili en adopción también esta es Mili fue encontrada a finales de mayo al costado de la ruta abandonada con sangre en la boca y los ojos pegados en la veterinaria pasó semanas con suero que fue descartando enfermedades super especial tiene mucha desconfianza hacia los humanos ya la tendría yo también si los humanos me tiran al costado de la ruta y toda golpeada y con sangre lo menos que quiero ver es alguien que tenga dos patas y esté parado que eso somos nosotros hay que buscar un hogar muy especial que tenga mucha paciencia mucho cariño que ya sean perreros que hayan tenido experiencia quizá porque es una perrita que necesita ese tipo de cuidado no es para alguien que sea su perrito por primera vez es de tamaño mediano grande ya está castrada como ustedes les dije están viendo está divina ahora mira que linda que es hermosa 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 está en Arrecifes en Buenos Aires pero puede ser trasladada donde sea así que si ustedes están en Buenos Aires provincia, capital Córdoba, lo que sea lo importante es que alguien con amor la adopte y la quiera con total responsabilidad Sofía es el contacto para adoptar a Mili que está en adopción y la última le pedimos ayuda para el Edén de los rescatados este clipcito que vas a ver es el hogar de Norma que es una jubilada de 71 años que tiene 90 perros rescatados y alimenta más de 30 callejeros o sea que se ocupa de más de 100 por arriba de las patas sin dudas alquila el predio en Tortuguitas Norte desde el año pasado está en un juicio por desalojo hace más de 22 años que vive ahí no recibe ayuda del municipio ni del gobierno necesitan ayuda económica alimento para los perritos y voluntarios también todo esto necesita y lo agrego yo ropa, mantas artículos de limpieza medicamentos correas todo lo que se te ocurra puede llegar a necesitar tiene 90 perros y alimenta otros 30 de la calle y también habría que ayudarla en lo posible porque no tiene ayuda del municipio ni nadie la quieren desalojar del lugar en donde está hace 22 años el tema siempre no es la persona que desaloja sino que no quieren dejar la cantidad de perritos que cuidan eso es lo que más les preocupa como es el caso de Norma que ya está jubilada y tiene 71 años así que ayuda para el edén de los rescatados allí tenés el Facebook y todo lo que nos podés ayudar te lo recontra agradecer bien, ya estamos Jerry perfecto nos podemos ir a casa bien, genial se quedan en la pantalla 9 con Viviana Cano sin nada personal Juan Grabois no se dice Graboa se dice Grabois me dijeron bueno, lo digo así gracias por habernos acompañado nos vemos mañana 21.50 mañana que somos ¿miércoles? mañana miércoles perfecto estamos acá adiós pronto unes no 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 sin nada